De hoy día, es intolerancia a la lactosa. Esta intolerancia a la lactosa, miren, como lo señalamos, una enfermedad es una alteración que tiene que ver con la digestión de carbohidratos. Específicamente la digestión de la lactosa. Entonces, hay varios tipos, como hemos visto, el tipo de hereditario, que tiene baja prevalencia a nivel mundial, incluso en nuestro medio. Pero la que tiene mayor prevalencia es la denominada intolerancia a la lactosa del tipo primario, así lo he hecho en la presentación yo, que le dicen también, lo denominan intolerancia a la lactosa del tipo étnico. ¿No? Que está en la mayor parte del mundo, ¿no? La población asiática, la terraza morena, los latinos, que son bastantes también, la India. Y solamente, miren, tienen un bajo porcentaje de intolerancia, digamos, lo que llaman la región europea del norte, incluso, ¿no? Italia, Alemania, Inglaterra, toda la parte nórdica de Europa, que es la menor parte de la población. Pero, de que, además que esta situación de intolerancia en los últimos años ya prácticamente está resuelta, aunque no tenemos problemas, porque ha habido también muchas investigaciones que se han hecho para tratar de corregir este problema, ¿no? Porque, como se presentaba, muy poco en la etapa adolescencia, más en la etapa adulta, o el test tardía, ¿no? Temprana, por ejemplo, a los 18 o 25 años, no se presentaba, muy pocos casos, pero 25, 30, 40 años, el test tardía, ya se presenta, ¿no? Porque la enzima va desapareciendo, y la que llaman la étnica. Entonces, pero, como eso se presenta y la población consume leche que contiene lactosa, entonces, al verse que padece muy o buena parte de la población, la biotecnología ha hecho, entonces, que se puedan fabricar productos a base de leche que contiene lactosa sin ella, o sea, sin lactosa, para evitar, entonces, ese tipo de alteración, ¿no? Sobre todo en la persona adulta, no causa, pues, dicen, hace fatal, o es causa de mortalidad, ¿no? Pero sí hay gente de causar un momento de alteración, ¿no? Como la flatulencia, la derrea, que a veces puede descompensar e impedir, de repente, la función normal de la persona. Y eso no estaría, ¿no es cierto? Pero en los recién nacidos que sí tienen creencia en la clase de tipo hereditario, ahí sí, ¿no? Un segundo, por favor, Espina. Entonces, miren, es... En esa situación, de los recién nacidos, sin la lactasa, podría tener, o digamos, un desenlace fatal, ¿no? Pero como hemos señalado, es de muy baja prevalencia, menos a nivel mundial. Por lo tanto, entonces, la mayor parte de la población que padece en la etapa adulta, como hemos dicho, prácticamente ha sido resuelto. Con la gran cantidad de productos que se hacen, a veces, a base de leche sin lactosa. Sin lactosa. La mayor parte, ¿no? Como los... Las tortas, chocolates, y ese ya, pues tenemos una inmensidad de ellos. Están hechos a base sin lactosa. Muy bien. Veamos entonces cómo es el caso problema. ¿Alguien de ustedes, por favor, podría leerlo? ¿Yo, profesor, lo leo? Adelante, por favor. MC es una niña de seis semanas de vida. Nació después de una gestación normal y pesó 3,2 kilogramos al nacimiento. Sus padres y sus dos hermanos mayores gozaban de buena salud. Fue alimentada mediante lactancia materna durante cuatro semanas y su ganancia de peso resultó normal. A las cuatro semanas de vida se sustituyó la lactancia materna por un preparado común para la lactancia artificial. Como consecuencia de la mala preparación inicial de la leche, la niña desarrolló una gastroenteritis vírica y después de varios días empezó a presentar agitación, diarrea acuosa y vómitos. A las seis semanas de vida fue ingresada al hospital. Continúe, por favor. En el momento de la admisión, el examen físico reveló una deshidratación de grado moderado. Su peso era de 3,4 kilogramos. El análisis de orina mostró una reacción más uno para sustancias reductoras y negativa a la glucosa. Se hidrató a la lactante con líquidos intravenosos durante 24 horas y posteriormente con líquidos administrados por vía oral otras 24 horas. Durante ese tiempo disminuyó la diarrea y aumentó su peso hasta 3,7 kilogramos. Posteriormente se alimentó con lactancia artificial con X a 660 kilocalorías por litro en lactosa 24 horas. Sus heces se volvieron acuosas y se producían deposiciones con cada comida. El cuarto de la especialización se sustituyó la leche artificial por otra, Y, que tenía sacarosa en lugar de lactosa. Disminuyó el número de deposiciones que no contenían sustancias reductoras y presentaba mayor consistencia. La lactante ganó 40 gramos por día durante los cuatro días siguientes. Sin embargo, debido a la inconveniencia y el precio elevado de la leche, Y, se intentó de nuevo la alimentación única con el preparado X a título de prueba. La niña presentó una situación, pero no tuvo que hacer una segunda toma con la leche artificial. Cuatro horas más tarde, fue seguida de varias deposiciones acuosas, y el precio elevado era de 5.0 y presentaba una reacción positiva para la presencia de sustancias reductivas. Ambos productos contenían 660 kilocalorías por litro. Bien, entonces, mostramos aquí la composición de la leche materna, con dos componentes, y también la del palozo, que es la primera leche que toman los recién nacidos, que tiene en mente una gran cantidad de nutrientes, que es muy importante, entonces, al menos para el primer año de vida del recién nacido y el niño. ¿Verdad? Entonces, este, vamos a nosotros a explicar cuáles son las bases bioquímicas de la intolerancia a la lactosa. Como señalado, entonces, la lactosa es un disacárido que está compuesto por dos, por dos unidades. Uno, la glucosa, y el otro, la galactosa, y los cuales están unidos mediante un enlace que se denomina beta 1,4. ¿Sí? Son muchos los productos que se hacen a base de leche y contienen lactosa, innumerables, como las tortas, como hemos señalado, chocolates, etc., etc. Es una gran cantidad, caramelos, una inmensidad de productos que se hacen a base de leche y contienen lactosa. Y la digestión de esta lactosa va a ocurrir en la luz del intestino. Como hemos señalado nosotros, esta lactosa, la enzima que da la lactosa, está ubicada de manera muy externalizada en la vellosidad intestinal. Bueno, aparte de que comparado con otras, con las otras disacaridazas, como sácarasa, maltasa, tealasa, bueno, la cantidad de lactosa es mucho menor que estas otras disacaridazas. Por ello, entonces, de que cuando no está presente lactosa, se puede padecer de esta patología que se llama intolerancia lactosa. Estamos notando entonces en la figura de que cuando se digiere la lactosa, por acción de lactosa, vamos a tener como productos la glucosa y la lactosa. Y cuando mencionamos a todos los disacarios, sacarosa, lactosa, maltosa, ellos entonces primero tienen que hacer este proceso de digestión a través de las enzimas que están en la vellosidad intestinal. Para el caso de la sacarosa, la sacarasa, la lactosa, la lactosa, la lactosa, la lactosa, la lactosa. En general, como podemos ver entonces, se van a obtener las unidades estructurales monómeros, como son la glucosa, la fructosa y la lactosa. En buena cuenta, entonces, cuando van a ir a la célula, como ya se ha visto, van a producir los equivalentes reductores, tanto de niacina como de oflavina. NAD reducido y FAD reducido, los cuales obviamente sirven entonces para formar energía en forma de ATP. Entonces, los productos de la lactosa se van a convertir, se van a convertir en energía. Pero, el gran problema para el caso de la intolerancia lactosa es de que no hay digestión, no hay hidrólisis, no hay corte de la lactosa en esos dos productos. Entonces, la lactosa va a permanecer, sobre todo a nivel intestinal. Allí entonces, va a ser consumida por las bacterias de la flora intestinal normal. De repente, alguno de ustedes recuerda alguna especie de bacteria que convive con nosotros, en la luz del intestino. Ahí recuerda alguna bacteria, su nombre. Hay bastantes especies, pero una es la más conocida. ¿El es Gerecha coli? Así es, la E. coli, ¿no? La E. chericha coli. Claro que sí. Hay un montón de especies, pero se habla de coliformes. Cuando hay coliformes fecales, es que se ha aumentado. Cuando se baja el sistema inmunológico, estas bacterias, y que conviven que nos dan algunos aportes de vitaminas, también nos van a causar daño. Entonces, el sistema inmunológico se encarga de mantener esta población. Que contribuye, obviamente, con nosotros. Pero, cuando existen estos disbalances, en caso, por ejemplo, de que no se ha digerido la lactosa, las bacterias consumen, fundamentalmente, como usted señaló, la E. coli, la E. chericha coli. Y, al consumir la lactosa, estas bacterias, lo van a convertir, fundamentalmente, en tres gases. ¿Cuál es? CO2, hidrógeno y metano. Este gas, entonces, se va a ir acumulando en el intestino, provocando esta sensación de llenura de aire, que se llama flatulencia. Que va a ser molestoso, obviamente, para la persona. Pero, además, miren, mucho de esta lactosa, que no ha sido digerida, que no ha sido metabolizada por las bacterias, va a estar, seguir avanzando en la luz del intestino. Entonces, ahí va a crear, o va a haber un medio hiperosmótico, mucho soluto, que ha debido ser digerido, por lo tanto, absorbido, como hemos visto en la parte teórica. Esto se digiere y se absorbe. Pero esto está permaneciendo ahí. Entonces, como hay mucho soluto, va a ser lactosa, va a crear un medio hiperosmótico. ¿Qué va a hacer ese medio hiperosmótico, va a ser lactosa? Va a hacer que el agua, miren, pase desde la sangre a la luz del intestino, generando acumulación de agua, y eso va a tener que salir exterior en forma de diarrea. Entonces, los gases provocan flatulencia, el exceso de lactosa provoca diarrea. Junto a los dos, diarrea explosiva, ¿verdad? Porque no está, miren, la lactosa. No está presente ahí la lactosa. Entonces, por eso va a cursarse con flatulencia y diarrea. Vamos aquí de nuevo, entonces, cómo la lactosa acumulada hace que pase agua desde la sangre hacia la luz del intestino, provocando la diarrea. ¿Cómo es la distribución de esta intolerancia, sobre todo la de tipo primario, la de tipo étnico a nivel mundial? Como hemos señalado, entonces, con la intolerancia lactosa, de tipo hereditario, congénito, es de muy baja prevalencia, muy bajo porcentaje en la población mundial. Pero la étnica, la que se manifiesta en la adultez temprana, sobre todo en la adultez tardía, es esta la que estamos mostrando. Miren, suecos, por ejemplo, norte de Europa, de 1,7%. Mexicanos, donde están los latinos, 83%, de personas esquimales, también 83%, los griegos, 74%, los españoles, están entre 23 a 27%, los británicos, 6%, bastante bajo, miren, la intolerancia en Inglaterra, asiáticos, chinos, 73%, hasta un 100%. Rusos, 15 a 80%, que es bastante variación. Y africanos, de 70 a 96%. Nosotros, ¿dónde estamos ubicados aquí? Parece que nos parecemos bastante los mexicanos. Entonces, tenemos que tener más o menos un 80%. Claro, en el Perú, más o menos, la prevalencia es de 70 a 80% de intolerancia lactosa en la adultez. Adultez tardía, de 30 a 40 años. Esto es más o menos la distribución que hay de intolerancia a la lactosa de tipo primario o de tipo ético. Existen tres tipos de intolerancia a la lactosa. La primera, la deficiencia hereditaria de lactosa, también la deficiencia congénita. Y estos pacientes van a sufrir desde los primeros días de vida. Apenas nacen, la única leche mirense, dice, que soportan es la lactoso. Entonces, ya cuando empiezan con la segunda, ahí empiezan a dar las manifestaciones de flatulencia y diarrea. Y estos niños se tienen que suprimir, recién nacido, sí o sí se tienen que suprimir la leche materna. Tienen que utilizar los suplementos. Porque si sigue con la leche materna, podría descompensarse demasiado y terminar un desenlace fatal. Pues como ya se sabe esto, que son muy pocos los niños, entonces quedan así. Y se opta entonces por esta leche artificial a base de muchos nutrientes, pero sin lactosa. La actividad primaria de lactosa o intolerancia a la lactosa de tipo primario no se presenta en la niñez en la mayor parte de la población, sino como hemos dicho en el estado de adulto, adulto tardío. Y es muy frecuente, como es señalado, en población latina, africana, asiática. Lo que pasa entonces es que este tipo de enzima se le suele denominar como una proteína de tipo facultativo. O sea, ¿qué quiere decir facultativo una enzima o una proteína de este tipo? Facultativo. De que la enzima está presente si está presente su sustrato. Es decir, la lactasa estará presente si está presente la lactosa. Entonces, si nosotros consumimos leche desde que hemos nacido, en la niñez mantenemos eso y también creo que toda la adolescencia, ¿verdad? Y la enzima se va a estar sintetizando de manera normal. Pero en el momento en que uno deja de consumir leche, que a veces se hace, que a veces ya no forma parte de la alimentación por diversas razones, entonces la enzima va a desaparecer. De tal manera, en el momento que se retoma el consumo de leche con lactosa, ahí vienen los problemas de intolerancia a la lactosa. Y en muchos de los casos, a pesar de que se toma la leche y ya se van sintiendo los efectos a medida que van pasando los años, ¿no? En la mayor parte de la población, porque hay personas, entonces, a pesar de ser latinos de raza, no hacen intolerancia, ¿no? O sea, la lactosa es tardía, la ancianidad y toman leche con lactosa de manera normal, ¿no? Directamente, incluso obtenido desde el animal. Y la tercera, que es la actividad baja secundaria de lactosa o intolerancia a la lactosa de tipo secundario, eso se va a deber cuando las personas hacen diarrea, sobre todo los niños, que es mucho más frecuente que estén en contacto con lugares, sitios o alimentos que están contaminados por virus, bacterias o hongos, ¿no? Los niños, sobre todo, que están gateando, están por el suelo, que a veces no se hace una buena limpieza, una buena asepsia. Entonces, se pueden contaminar con virus o bacterias. Van a ser un proceso diarréico. Y en esa situación, entonces, al hacer la diarrea, se depleta porque erosiona, mucha diarrea erosiona la luz intestinal. Pero en todas las paredes, el moco va a perder y también la lactasa. De esta manera, entonces, cuando a este niño se le da leche con lactosa, va a exacerbar su diarrea. Y ahora va a ser con acumulación de los diarrea. Este es el tipo secundario de intolerancia a la lactosa. También en otras enfermedades se ha visto como el estrube, el guachiorco, la colitis. También se puede presentar, porque tienen que ver con alteraciones, entonces, del intestino e intestino. Son los tres tipos de intolerancia, entonces, la hereditaria, congénita, la primaria, la étnica, que se presenta normalmente o frecuentemente en la etapa adulta. Y la secundaria, en la cual, pues, se debe a enfermedades diarréicas, virales, bacterianas, que depletan la lactasa. ¿Qué se recomienda para que, de pronto, en nuestro caso, pudiéramos padecer de esta intolerancia? Primero debemos de conocer, ¿no es cierto?, qué tipo de alimentos vamos a consumir. Y, como ya sabemos, entonces, está en la mayoría de productos lactos, horneados, procesados, ¿no? El pan, por ejemplo, los cereales secos, los dulces, las galletas, dulces, el aderezo para ensaladas, sopas hechas con leche, mezclas de bebidas y alimentos preparados. Por eso dice, cuando uno va a consumir uno, tiene que leer, prestar atención a las etiquetas. Ahí, ahí está la lista de ingredientes en orden de la cantidad en que se encuentran en el alimento. Entonces, mientras menos haya, quizás, la probabilidad de padecer de intolerancia sea menor. Mientras más haya el producto leche con lactosa, entonces, mayor probabilidad de sufrir la intolerancia. Entonces, cuando uno está padeciendo esta intolerancia, se debe empezar con pequeñas porciones, de los propios lácteos. Porque las pequeñas porciones se pueden tolerar. Y en el tiempo se puede ir añadiendo poco a poco la leche. Estamos señalando como este tipo facultativa la enzima, si uno va consumiendo un poquito más de lactosa en los productos, entonces, puede ir tolerando, no hacerlo de manera bruta, tomar bastante o consumir bastante producto que contiene lactosa. Hay que tratar de combinar, en todo caso, los productos lácteos con productos no lácteos. Y eso va a disminuir cómo va a ingresar la lactosa al cuerpo. Y de ese modo, entonces, pueda, entonces, de pronto, aprovecharse la digestión en la combinación de productos. En todo caso, se debe consumir pequeñas cantidades de leche directamente y hacerlo con mayor frecuencia, hasta que el organismo pueda, a nosotros, darnos cuenta de que ya podemos tolerar en buena cantidad. O en todo caso, finalmente, si no, el organismo no se puede adaptar, lo que tenemos que hacer es consumir productos lácteos, pero que sean muy bajos o no contengan lactosa. Ya sabemos, entonces, por ejemplo, que existen las leches deslactosadas. Inicialmente, cuando se fabricaban leche y lactosadas, tenían un 40, 50% de disminución de lactosa. Pero siempre había gente que, a pesar de haber disminuido el 50%, siempre padecía intolerancia. En el tiempo, y ahora ya se tienen muchas de las leches, 100% sin lactosa. O si no, optar por productos que contienen menos lactosa, como el queso, ¿no? Que prácticamente no tienen. Y el yogur, en el cual, entonces, la lactosa ha sido convertida en ácido por las bacterias que se utilizan en su procesamiento. ¿Cierto? Entonces, miren, hay muchas formas de que uno puede optar para poder evitar la lactosa. Pero la pregunta que nosotros podemos iniciar antes de nuestros interrogantes es la siguiente. ¿Pero nos causará algún efecto en no consumir la lactosa? Porque estamos diciendo ahí, ahora, uno de los tratamientos, como vamos a señalar, es, pues, consumir, pues, sin nada de lactosa. ¿Pero no necesitamos la lactosa? ¿No se necesita? ¿Qué dicen? Esa es nuestra primera pregunta. ¿Qué dicen? 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 ¿Qué dicen, señores estudiantes? ¿Estaría causando algún efecto, alguna deficiencia, el hecho de no consumir la lactosa? Alguna carencia, probablemente una manifestación de carencia por no consumir la lactosa. Porque está formando parte de nuestra alimentación. ¿No? Como decía ahorita ya, formando parte de nuestro consumo en hierro, hay que consumirlo, siquiera dos veces a la semana. El no consumirlo, consumirlo, determinará un cuadro de eficiencia. Ustedes van a lanzar, pues, una serie de enfermedades, desde la anemia ferropénica, ¿no es cierto? Problemas en la sangre, porque la hemoglobina no va a tener hierro, los músculos, cuya hemoglobina también tiene hierro, en la formación de energía los citocromos, o sea, sería, resultaría muy, muy peligroso si no consumir hierro, ¿no es cierto? O aminoácidos esenciales, por ejemplo, magnesio, en sí, vitaminas, ni hablar. Entonces, y pedir la lactosa, que estamos haciendo ya los productos, pues, prácticamente ya no tienen lactosa. Entonces, ¿podemos presentar un cuadro de eficiencia? ¿Qué dicen? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Están ahí, no? ¿No? ¿Chicos? ¿No se han ido, creo? Profesor, respecto a la lactosa, sería importante porque es una fuente de energía también al momento de descomponerse. Claro que sí, Yanete, es una fuente de energía, pero habrá un cuadro de eficiencia. Bien, claro, muchos de los productos, si no consumen ustedes lo que se necesita, hay una cantidad, entonces vamos a hablar de cuadros de eficiencia, ¿verdad? Desde el punto de vista bioquímico, fisiológico, pero todo bioquímico, porque el curso se llama bioquímica nutricional. Se tiene que tener implicancias a nivel nutricional. Y eso es lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Qué pasa si no se consume lactosa? Hay estudios, hay evidencia de que el no consumo de lactosa está relacionado con algunos cuadros de deficiencia, de repente de debilidad muscular, no sé, ¿no? ¿Existe o no? Se ha demostrado, Abigail. Yo creo que no se defiende de nada, porque, si bien es cierto, en el texto también se mencionó que reemplazaron con sacarasa el hecho de darle lactosa. No, sí, con sacarosa, encerrar en lactosa. Entonces, como al final, todo lo que consumimos se va a volver mucho más pequeño en los monosacarados para que sean absorbidos. Y de estos, proveernos la energía para formar el ATP, creo que puede ser reemplazado. O sea, una deficiencia, no creo que sea una deficiencia, si es que no consumimos lana. A ver, ¿qué dicen los demás? Miren, esta pregunta que ha saltado. Miren, a veces cuando tenemos algunos productos, y si son importantes, pero uno pregunta, ¿dónde es importante? No, que aquí, allá, allá. ¿Y qué pasa si no lo consumo? Y frío. No se sabe. Andrea. Profesor, yo considero que sí es importante, porque la lactosa nos da otro azúcar, que es la lactosa, lo cual, como siempre se nota en las publicidades, es una que le ayuda a la absorción del calcio. También por ello creo que existe otra leche para niños, aparte de la leche procesada, existe otra leche específica para que pueda cumplir esa función. Aparte también, forma parte de macromoléculas como los cerebrósidos, los angliósidos, mucoproteínas. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta, Andrea. A ver, otra persona. Me rectifico. Me rectifico. Adelante, me diga ahí. Me rectifico, profesor. ¿Ah? Me voy a rectificar. ¿Ya sí? La lactosa se le conoce como el azúcar inteligente. Esto se debe a que estimula el sistema inmunológico. Entonces, si nosotros no la consumimos, o si en el caso de que un bebé no la consuma, va a desarrollar ese tipo de problemas. Que no pueda transmitir un mensaje entre otras células, o que no se desarrolle el sistema inmunológico. Pero, Abigail, miren, que yo sepa, en ninguna parte de la célula, de alguna molécula, está presente la lactosa como tal. Yo no sé, ¿de dónde es? Ah, la galactosa. Ajá, como compañero. Ah, claro. Bueno, está hablando usted de la galactosa. Nosotros estamos hablando, preguntando, de punto de vista nutricional. Y hoy día hemos hecho la digestión. Y, este, nuestra pregunta ha sido explícita. ¿Se necesita o no lactosa? ¿Qué pasa si no consumo lactosa? Entonces, ya me han dicho ustedes respuestas que, bueno, puede faltar energía, ¿no es cierto? Y que eso sería peligroso. Bueno, nos acordamos también de Abigail, que nos ha dicho que no, que puede ser reemplazado por otros. Que no hay problema, entonces, en no consumir. Porque recuerden ustedes que hemos dicho en los recién nacidos que es baja la población, pero existen, ¿no? Y uno tiene que estar atento, o sea, porque la prevalencia sea baja no quiere decir que no nos tomamos en cuenta los recién nacidos que tienen una deficiencia de la tasa primaria. O sea, que no se interesa, sino también tenemos que tener más cuidado, ¿no? Y estos niños dejan, tienen que dejar, o sea, ya no consumen leche materna. Porque si siguen consumiendo flatulencia de reemplazo, muertos. Entonces, se suprime. Ya no ya. Entonces, hay suplementos de leche que no tienen lactosa, ¿no? Si obvia la lactosa, lo cambian por otro azúcar como la sacarosa. A pesar que a ver, son un poquito más costosas, pero existen. Y entonces yo digo, este niño que nace con intolerancia a la lactosa, o sea, congénita, porque no conoce la enzima, ¿crisis y se desarrolla normal o en el tiempo va a sufrir de un cuadro de deficiencia? Ya nos han dicho que sí se necesita. Algún abigai nos ha dicho que no, que puede ser reemplazado. ¿Qué más nos pueden decir? ¿Alguien más? Adelante. Solange. Sí, es importante, pero no es importante que tenga una deficiencia de lactosa, sino que cuando el lactante no puede consumir la leche materna, no adquiere un sistema inmunológico como debería, porque la leche materna provee inmunidad al recién nacido. Claro que sí, es diferente, ¿no? Bueno, y esa es otra cosa, ¿no? ¿Cierto? Donde hemos dicho que nosotros no interesa la leche materna. Lo que hemos señalado es la lactosa, la leche materna. ¿Algún otro comentario? Miren, mucha gente también desde solo en la etapa de nacimiento y niñez toman leche, pues nunca más. Hay bastante gente que hace eso y no tiene ningún tipo de padecimiento relacionado a no consumir lactosa. Sí, como dijo David de manera clara, es la lactosa, ¿sí? Está presente en decir que nos podemos metabolizar, digerir y aportar energía, está bien, y si no, no hay problema, puede ser reemplazado por cualquier otro carbohidrato. Consumir medio pan más, ya tenemos más que suficiente de azúcar para obtener energía que necesitan sobre todo los músculos. Por lo tanto, entonces, está demostrado que la lactosa no es necesaria. Ahora, con respecto a lo que dicen, la lactosa que está en muchos receptores celulares, el organismo humano tiene enzimas para sintetizar esa lactosa a partir de glucosa. O sea, que no hay problema si no se consume la lactosa. Resultamos, felizmente, enzimas que vamos a sintetizar la suficiente cantidad de lactosa que se necesita cada célula, por eso, sobre todo, para la señalización nerviosa. Lo mismo, entonces, no hay que consumir manosa, no es cierto, pero el humano tiene enzimas que van a sintetizar esta manosa, que también es otro monosacario que forma parte de algunas señalizaciones celulares como receptores, como antenas, se le dice así. Así que, por lo tanto, no es necesaria la lactosa. Un humano fabrica tanto con la lactosa y quizás otro cualquiera de las manos. ¿Listo? Muy bien, entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas que hemos planteado. ¿Cuáles son los productos de adicción de la lactosa? Describe la estructura química de la lactosa. ¿Quién nos puede describir eso? Por favor. Leonardo. A ver, ya. La lactosa es un carburato, es un disacárido conformado por la unión beta 1-4 entre la glucosa y la galactosa. Que es, en nuestro organismo, la lactosa la rompe el enlace y la separa en glucosa y la lactosa. Y, pues, cada uno de estos, la glucosa y la lactosa tienen funciones, como ya hemos visto, importantes en nuestro organismo. Muy bien. Algo que se ha olvidado, Leonardo, que alguien quiera acotarla, porque está bastante sencilla. No hay. Yo creo que la lactosa es un azúcar reductor. Esto es porque posee el hidróxilo en el citalco y esto hace que reaccione a... Hay una prueba de reacción de veneno. Eso hace que reaccione. A ver, a ver, este, Vigay, creo que está medio con interferencias o... Como que no lo he escuchado bien. Parece que estuviera en un lugar muy alto, con mucho viento. A ver, otra vez, Abigail. Que la lactosa es un azúcar reductor debido a que posee el hidróxilo en el citalco. Y esto hace que reaccione a una reacción, que es la reacción de veneno. Y también hay un enlace que es el enlace de la lactosa cívico entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la lactosa. Abigail, muy bien por esa respuesta. Pero, ¿por qué nos ha dicho que la lactosa es un azúcar reductor? ¿Cuál es la razón? Muy bien su respuesta, pero... ¿A qué lo está relacionando usted? A ver, en nuestro caso, por ejemplo, en lo que estamos revisando hoy día, el caso Prolim. ¿Algo que esté relacionado? Sí, hay una pregunta también, que se refiere en la 5, a la 5, a los azúcar reductor. Esto se refiere a que pueden donar electrones a otra molécula con la glucosa. Y esto se debe a que contiene un grupo carbonito en su estructura. Y por eso es que la fructuosa da reacción positiva en la reacción de veneno. Claro, se ha hecho a nuestro paciente, ¿verdad? A la pacientita. Se ha hecho ese análisis. Es muy importante tomar en cuenta ello, ¿no es cierto? Que se ha hecho esta prueba a la paciente. Ahorita que lo van a explicar. Entonces, ¿en qué ha consistido eso? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Está muy bien. Entonces, por eso estamos preguntando a Abigail Rivera. ¿Por qué mencionó eso? Claro que sí, está muy bien. Otra respuesta también no es tan simple, ¿no? Podría ser que el mecanismo de acción de la lactosa es de naturaleza transgalactocídica. ¿Cómo es? A ver otra vez. Es de naturaleza transgalactocídica. Ah, ya, el corte. El corte. Porque primero se realiza un hidrólisis en el cual elastosil se convierte en glucosa libre. Y existe un complejo B-galactosil-galactosido-galactosa, lo cual una enzima lo transfiere a galactosil. Y luego pasa un receptor y la hidrólisis será una molécula de lactosa, producirá una galactosa libre y una glucosa libre. Claro. Esto es el proceso de la reacción, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Dónde es producida la lactosa? Yo creo yo. María de los Ángeles, luego Renzo, luego Ángela. Es una enzima producida en el intestino delgado y que se sintetiza durante la infancia del lactante de todas las mamíferas. ¿Ya? Yo. Bien. Leonardo. Renzo, perdón. Sí. La lactosa es una enzima que cubre la pared del intestino delgado y se encarga de absorber los nutrientes dentro del tracto digestivo. La producción de la lactosa está dirigida por el gen GLT, ubicado en el cromosoma 21 de cada ser humano. Cualquier daño que sufra esta llevará anomalías. ¿Ya? ¿Quién más? Ya, profesor. Ah, ya, profesor. Ya era Geraldine, Janet y luego Len. Ya. Sí, la lactosa se produce en el borde del cepillo de las células que recubren las velocidades intestinales y también pertenece a la familia de las disacaridazas. ¿Ya? ¿Canelo, miña? La lactosa es una enzima producida en el intestino delgado que juega un papel interno en el desdoblamiento de la lactosa, proceso necesario para su absorción por nuestro organismo. En sus dos componentes básicos, su glucosa y la lactosa. ¿Ya, profesor? Línea. Bueno, esta es una enzima producida en el intestino delgado y que se sintetiza durante la infancia en los lactantes, o sea, de todos los mamíferos. ¿Ya? ¿Quién más? Yo, profesor. Adelante, cielo. Ya, la lactasa es una enzima producida en el intestino delgado, específicamente en el borde de las células que recubren las microbiosidades intestinales. Esta se sintetiza durante la infancia del lactante y es capaz de hidrolizar la lactasa ingerida, ¿no? Y se descomponen la lactosa y glucosa. Bien. ¿Quién más? ¿Otra persona? ¿Otro estudiante? Andrea. La enzima es codificada por un gen de la lactosa LST, localizada en la posición 1 del brazo largo del cromosoma. Este gen LST de 500 kilobytes, con 16 razones, se expresa en la célula del borde del cepillo de la mucosa del intestino. Mayoritariamente se está en el yeyunomendio. Esta enzima se posiciona en la membrana de los enterocitos de las microbiosidades hacia la luz del tubo, del intestino. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Profesor, yo quería agregar que en la actividad enzimática se despejaba en la infección afetal a partir de la octava semana de gestación y aumentaba gradualmente hasta la semana 34. Muy bien. Un detalle muy profundo de Abigail. Listo. Muy bien. Entonces, cuando hemos señalado nosotros, mostramos dónde es producida la lactasa, entonces nuestra respuesta está referida a la ubicación. Porque muchas de las enzimas digestivas se van a liberar. Por ejemplo, la del páncreas, cuando va a producir la enzima, la libera ahí a la luz del intestino. Entonces, eso va a determinar de que la enzima o las enzimas se junten con los alimentos y vayan, entonces, cortando, hidrolizando al alimento. Pero en este caso, la lactasa, como estamos mostrando, está siendo producida en la membrana, se queda en la membrana. Y desde ahí, entonces, cuando llega el alimento, se están pensando que tiene que chocar, ¿verdad?, en las paredes de las velocidades intestinales para que pueda ser cortada una cosa ahí, la lactasa. Entonces, nuestra respuesta, cuando sea bien señalado, es de que dónde es producida la lactasa, está en la membrana citoplasmática de la célula intestinal. Esa es, entonces, nuestra respuesta. Muy bien. Señale los monosacarios que son absorbidos a nivel intestinal después de la digestión de los disacarios y polisacarios. ¿Tiene respuestas ahí? Yo, profesor. Janet. Ya. Ya. Por un lado, me recuerda lo que usted mencionó en clase, ¿no?, que muchos de estos polisacarios y disacarios entran de manera de, en cotransporte, acompañado de lo que sería el sodio, ¿no? Bueno, en este caso, es la lactosa que se fracciona una molécula de galactosa y otra de glucosa. Otra sería la sacarosa, que se divide en fructosa y otra de glucosa. Luego, la maltosa y los demás polímeros en pequeñas glucosa se fraccionan. Ya, ¿quién más? Yo, profesor. Renzo. Ya. Tenemos a la lactosa, que libera glucosa y galactosa, debido a la lactasa, la enzima de la lactasa. También tenemos a la trealosa, que por la enzima de la trealasa libera dos moléculas de glucosa. También, la sacarosa, al llegar al estómago, sufre una hidrólisis ácida y una parte se desdobla en sus componentes glucosa y fructosa. El resto va al intestino delgado. Y gracias a la enzima de la sacarosa, se convierte en glucosa y fructosa. A ver, este, suencito. Es que no me ha gustado esta. Yo no sé, bueno, no lo conozco. ¿De dónde usted tiene esa información de que la... Que la sacarosa sufre hidrólisis a nivel estomacal? ¿Cómo ha sido demostrado? ¿De dónde ha sacado esa información, por favor? De internet, pero ahorita no tendría la página. Ya. Bueno, hace coste de un blogspot, o de un artículo, o de un texto. Bueno, la respuesta va en el sentido, Renzo, de que tenemos que tratar de tener cuidado en la búsqueda de información de internet en general. Porque siempre hemos dicho nosotros, todo está en internet. Pero, ¿toda esa información que está en internet es confiable? No, por eso tenemos que tratar de buscar información que sea confiable, ¿no? Por eso tenemos que revisar de repente mejor libros. Gracias a la pandemia se han aperturado libros muy actuales. Hemos podido bajar los libros de medicina interna, de fisiopatología, fisiología, bioquímica, hasta el año 2019. O sea, del año pasado. O sea, que eso ya tiene un retraso de dos, tres años. Pero tener un libro reciente es muy bueno. Porque los libros tienen autoría, o sea, tienen un autor. De tal manera, entonces, cuando usted ve en la tapa del libro, usted conoce quién es el autor. Y a veces, en algunos casos, tiene usted incluso hasta la dirección. ¿No? La dirección del autor, su página. Así como tienen ustedes el acceso a nosotros, en tiempo real, ustedes nos pueden escribir, ¿no es cierto? Cuando haya errores. Pero si no tenemos nosotros la información de quién ha escrito eso, no podemos nosotros no reclamar, sino para dialogar y conversar. Porque no estamos para eso tampoco, ¿no? Porque a mí me sorprende que de pronto yo encuentro eso, por eso le pregunto, Renzo, ¿no? ¿Dónde obtiene esa información para poder tenerla y escribir a la persona o a, no sé, el blogspot, la plataforma? ¿Cómo han demostrado o dónde han sacado esa información de que la sacarosa sufre hidrólisis ácida en el estómago? Bueno, Renzo, la hidrólisis ácida existe, pero eso se hace en el laboratorio, por ejemplo, con ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Pero la hidrólisis ácida que se utiliza es un ácido de 4, 5, normal, de esa concentración. Entonces, donde usted pone el dedo ahí, adiós dedo de pronto, ¿no? Aparece el hueso. Pero eso es una concentración muy alta de ácido clorhídrico o sulfúrico. Eso existe, como le digo, pero el estómago no tiene esa capacidad, porque si bien es cierto, es una de las concentraciones más altas que tiene el ser humano, pero no tiene, digamos, la capacidad para lograr ese hidrólisis ácido. No va a ser, de repente, si ocurre, va a ser de muy bajo porcentaje, casi nada significativo. Porque, miren, la concentración que tiene de ácido clorhídrico, digamos, el estómago, es de 0,1 a 0,02. Y si usted va al laboratorio y le hubiera sacado un reactivo, ¿no? De ácido clorhídrico 0,01, pongo usted el dedo, yo le hubiera mostrándose mi dedo. Ahí le voy a poner, no pasa nada, le hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, eso hay que tomar en cuenta eso, porque es importante que nos vayamos acostumbrando a valorizar información que sea confiable, ¿no? Porque vamos a comentar en el futuro, por ejemplo, si yo no corrijo, Renzo se va a quedar de por vida con este conocimiento de que la sacarosa, o depende de creer usted que las proteínas también pueden sufrir este hidrólisis ácido, o sea, ya no necesitaríamos de enzimas. Lo que va a ser, por ejemplo, en las proteínas, como vamos a ver ya en la segunda parte de nuestro proceso de digestión, es que sí ayudan en la desnaturalización de las proteínas. Y no lo ayudan totalmente porque, por eso que cuando uno quiere aprovechar las proteínas, le vamos a decir en la siguiente clase de jueves, tiene que comerlas cocinadas. Si usted quiere aprovechar una proteína del huevo, por ejemplo, de todo, de cualquier fuente, sean de carnes, que es lo que más nos dan los términos esenciales, tiene que consumirlas cocinadas, o sea, sometidas a cocción por muchos minutos, ¿verdad? Y no podríamos comer nosotros la carne cruda. Y no podemos hacer eso, ¿verdad? Nos va a caer mal. Muy mal. Por eso el mayor porcentaje de las proteínas tienen que estar desnaturalizadas. Es decir, la forma más común que nosotros desnaturalizamos las proteínas es por efecto de calor en la cocción. Algunas veces también se hace, pues, como el vinagre. En el caso del ceviche con limón. Sí, sí, ayuda a la desnaturalización, pero no a la hidrólisis, que sería digestión, o sea, cortar esos componentes, como en este caso, como usted señaló, a la sacarosa, que debe ser hidrolisado por el ácido. Me gustaría que usted me mande información. No, don Renzo, no va a pensar que lo vamos a castigar, pero me ha impresionado, por eso yo quisiera revisarlo. Pues eso es lo que yo conozco, Renzo. O de pronto se ha demostrado eso y usted me manda la información. Para que usted de repente tiene miedo, yo a esa plataforma, a ese artículo, yo le voy a escribir. Y no con el afán de decirle también así, oye, demuéstrame, no, 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 disculpe usted, nosotros sí me mandamos, nos gustaría que nos aporte un poquito más información acerca de que ocurre una hidrólisis ácida de la sacarosa en el estómago, que yo no conozco, si fuera tan muy amable de enviarme información acerca de esa información. Nada más así, bien bonito, porque de repente existe, Renzo. Yo no lo conozco, pero al menos hasta que lo que yo sé, no puede suceder eso. Pero de repente se ha demostrado, ¿no?, en el laboratorio, en colocar la concentración o simular, como es en la concentración del estómago, un ácido clorhórico 0.0 normal y poner la sacarosa. Y de repente se ha encontrado, pues, ese corto, un porcentaje muy bajo. Entonces sería bueno que usted nos proporcione esa información para poder escribir, ¿ya? Rencito, no se preocupen, más bien lo estamos poniendo acá como más un punto por haber traído esa información. ¿Listo? De todas maneras, tenemos que tratar de buscar información confiable, porque me ha sorprendido e impresionado la información de Renzo, ¿ya? Esa es la situación, porque como estamos diciendo, estamos aquí para aprender, Renzo. Entonces, acá nos vamos a equivocar. Acá nos tenemos que equivocar. O sea, son alumnos de primer año o segundo, primer año, y por eso se están equivocando. ¿Ya? Por eso le decíamos entonces la grabación solamente para nosotros, ¿ya? ¿Está bien, Rencito? No se va a poner mal, ¿ah? Nada de eso. Yo siempre digo a mis alumnos de primer año y segundo, acá estamos para equivocarnos. Pero cuando ya vamos a ejercer, ya tenemos que tratar de equivocarnos menos o tratar de no equivocarnos. Siempre nos vamos a equivocar, ¿no? Pero ya tienen que ser menos, porque ya somos profesionales. ¿Ya? Y si vamos a tener una maestría y otra, igual, ¿ya? Muy bien. Entonces, este... ¿Alguien más quiere aportar sobre esto de los monos acéridos? La pregunta número tres. ¿Alguien más quiere aportar sobre esto? Muy bien. ¿Quién más, Geraldine? Sí. El enterocito solo puede absorber monos acéridos y en concreto glucosa, galactosa y fructosa. La glucosa y la galactosa se absorben en el transporte activo dependiente de sodio. La proteína transportada es el glut-1, transporta una molécula de glucosa, otra de galactosa y dos de sodio. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Ya, profesor. Adelante, Solange. La digestión de los carbohidratos se da por acción de la amilasa pancreática, que desintegra los disacáridos, dando origen a monos acéridos, que serían la glucosa, galactosa y fructosa. Cuando estos ya están dentro de la célula, pueden penetrar la membrana basolateral por difusión facilitada y llegan a la sangre. Muy bien, Solange. ¿Quién más? ¿Alguien más, por favor? Muy bien, entonces, de la digestión de cualquier carbohidrato que existe, que nosotros podamos consumir en nuestra dieta o alimentación diaria, como productos finales de digestión, siempre vamos a tener mayor cantidad de glucosa, ¿no? Y también galactosa o fructosa. Entonces, no olvidar eso, por favor, que lo que más nosotros podemos obtener en la digestión es glucosa, casi siempre, ¿no? Y adicionalmente, galactosa, perdón, galactosa y fructosa, tres, bueno, sacarios. Que estos van a ser absorbidos, como ya lo señaló por ahí, creo, Leonardo. Galactosa y glucosa se absorben por transporte o co-transporte, que necesita energía de manera indirecta. El proceso de digestión es una absorción que requiere energía y la de la fructosa como difusión facilitada. De ese modo, entonces, los colores se van a ingresar al sitio y van a hacer distancia y de ahí van a pasar a la sangre por otros de estos patrones denominados glúteos, específicamente glúteos, para ser llevado a todos los tejidos. El primero lío, como hemos señalado, ¿verdad? A través de la vena porta del hígado a la vena suprapática, que drena en la vena cava inferior, que está en la aurícula derecha. De ahí va a ser llevado por el reloj. Ese es entonces el resumen de esta pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos de carbohidratos? ¿Cuánto de energía produce un gramo de carbohidratos? ¿No, profesor? ¿No, profesor? ¿No, profesor? ¿No, profesor? ¿No, Cecilia, Andrea y Cielo? A ver. Y luego, Geraldine. Ya, profesor. Basados en una ingesta de 2.000 calorías, el cuerpo necesita de una persona adulta aproximadamente entre 225 y 325 gramos al día. También estos números están basados en la actividad que realiza la persona, es decir, una persona que no realiza ejercicio físico que desgaste demasiado. Y además de eso, un gramo de carbohidrato produce 4 calorías. Bien, ¿quién sigue? Yo voy a decir algo. Es carbohidrato, un programa de carbohidrato, nosotros tenemos 4 kilocalorías. Los carbohidratos son repartidos entre lentejas, papas, avena, etc. El requerimiento del paciente o de la persona es según la actividad que ellos realicen y también según la edad que tengan. Por ejemplo, si hablamos de un niño de 12 años, principalmente ellos necesitan algo de 2.100 calorías. El 10% de este es de proteínas, el 27% de este son grasas y lo restante serían los carbohidratos, lo que lo convierte en el 63%. El 63% multiplicado por la cantidad de calorías que requiere el niño serían 1.323 kilocalorías. Lo que se dividiría entre 4 calorías sería que el niño debería consumir al día 330 gramos aproximadamente de carbohidratos, lo que sería más o menos un pan y medio. Esos son los requerimientos de uno cada persona. Ya, ¿qué más? Ya, profesor. Bueno, se podría decir que puede estar, el requerimiento de carbohidratos puede estar alrededor de 400 gramos por día, pero hay un rango que varía de 200 a 600 gramos por día. Esto es porque es de acuerdo a la actividad metabólica de cada uno, ¿no? No podemos darle la misma cantidad de carbohidratos a un niño que a una persona mayor o a un adulto. Y también un gramo de carbohidrato produce 4 calorías. Bien, síguelo. ¿Quién sigue? Yo, profesor. Leni ASEA. Sí, bueno, esta ingesta depende de edad, ocupación o actividad física de la persona. Puede variar entre el 50% a 70% y cada gramo de carbohidrato produce 4 kilocalorías de energía. Entonces, bueno, tenemos que hallar primeramente el gasto energético total de la persona para poder sacar, digamos, con divisiones así, este, de acuerdo al porcentaje que le vamos a poner a la persona. Para sacar los gramos, esto lo dividimos entre 4, porque como son 4 calorías, y eso nos daría el resultado total de los gramos de la persona. Bien, ¿quién más? Yo, profesor. Yo, profesor. Yeraldín, Ángela, luego. Profesor. Sí, un gramo de carbohidratos produce 4 kilocalorías y los requerimientos diarios para cada persona son diferentes. Por ejemplo, en un adulto que tenga diabetes debe comer, debe comer más de 200 gramos diarios. Para un adulto normal se recomienda 225 gramos al día, o para las mujeres embarazadas al menos 175 gramos diarios. Muy bien. Profesor, la cantidad diaria recomendada para los adultos es de 225 a 325 gramos por día, pero cada persona debe tener su propia meta con respecto a los carbohidratos. Esto puede variar dependiendo de la edad, sexo y actividad física. Y un gramo de carbohidrato proporciona 4 calorías. ¿Quién sigue? Profesor. Abigail. Ya. Se recomienda que el consumo de calorías provenientes de carbohidratos sea entre el 45% al 75% del consumo de agro total de energía. Esto también depende de nuestra necesidad energética y de la cantidad de actividades que realicemos durante el día. Si es el caso de que nuestra necesidad sea de 2.000 calorías, se recomienda un consumo de 225 a 325 gramos de carbohidratos al día. Independientemente de esto, el aporte de una cantidad de calorías, comprendido entre 25 a 30 kilocalorías por día, este número es adecuado para la mayoría de los pacientes críticos. Esto quiere decir que depende más que todo de nuestro estado de salud, el consumo de los carbohidratos. La administración de carbohidratos debe tener un índice máximo de 5 gramos por día para este tipo de personas y debe controlar los niveles de evolución plasmática con el fin de evitar la hiperminación. Bien, María de Los Ángeles. Se requiere de 200 a 600 gramos al día dependiendo de cada persona y un gramo de carbohidratos equivale a 4 kilocalorías. ¿Ya? ¿Qué más, por favor? Muy bien. Entonces, en general es de 200 a 600 gramos y un gramo de carbohidratos produce solo 4 kilocalorías. Siguiente. ¿Qué técnicas o reacciones hubiera utilizado usted para la determinación de azúcar de los cobres en la orina del paciente? ¿Cuál es el fundamento, si es que lo conoce? ¿Eh? Profesor, ¿puede ser la reacción de Benedict? Ya. Bueno, esta es la que se basa, o sea, en la reducción de cobre y oncuproso en medio básico débil. Y en este medio básico débil, el estabilizante que llega a ser el citrato sódico, se usa para hacer que el test o el examen sea más sensible y estable. El procedimiento sería de que se enumeran 5 tubos de ensayo y se añade a cada tubo 1 mililitro de agua, que sería el ensayo blanco, luego glucosa, sacarosa, almidón y la solución problema. Luego se añaden 2 mililitros de reactivo de Benedict y a cada uno de ellos y después se mezclan bien. Luego se calientan en baño María de agua hirviendo durante 5 minutos. Y si la reacción es positiva, aparece un precipitado rojizo, verde o amarillo, depende del caso. Ya. ¿Qué más? ¿Otra técnica? Profesor. Cielo. ¿Podría ser el reactivo de Feli? Ya. ¿Qué hace el reactivo de Feli? Ya. Es una manera muy similar a la de Benedict. Requiere de que la muestra esté disuelta en la solución y requiere de presencia de calor para garantizar que se disuelva por completo. Y después se le agrega la solución de Feli y se hace una agitación constante. Entonces, si hay azúcares reductores presentes, la solución debería comenzar a cambiar de color a medida que se forme un óxido o un precipitado de color rojo. Si no hay azúcares reductores presentes, la solución permanecerá azul o verde. Y también puede, la solución de Feli también puede ser preparada a partir de otras dos soluciones, tanto la A como la B. La solución A contiene sulfato de cobre, pente hidratado disuelto en agua, y la solución B contiene tetrahidrato de, tartrato de potasio y sodio, e hidróxido de sodio en agua. Las dos soluciones se mezclan en diferentes partes y también se hace la solución a la prueba final. Muy bien. ¿Quién más, por favor? Yo, profesor. Adelante, Geraldine. También encontré la reacción de Benedict. Esta reacción identifica los azúcares reductores como la lactosa, la glucosa, la maltosa y la celobiosa. En disoluciones alcalinas pueden reducir el cobre más dos, que tiene un color azul, a un cobre que, a un cobre uno, que en medio alcalino precipita como óxido cuproso, creo que. Bueno, es de color rojo-naranja. Esta reacción radica en que en un medio alcalino y un cúbrico es capaz de reducirse, por ejemplo, del grupo aldeído del azúcar a su forma de un cobre más. Ya, ¿quién más, por favor? Profesor, el reactivo de tolen, esta también es conocida como la prueba de trabajo de plata. Es una prueba de laboratorio que se hace para distinguir entre un alcalino y una cetona. Se basa en el hecho de que los alcalinos se oxidan fácilmente, mientras que las cetonas no. Aquí se utiliza una mezcla conocida como reactivo de tolen, que es una solución básica que contiene yones de plata coordinados con el amoníaco, es decir, el complejo de plata amoníacal. Que en solución básica es un agente accidente. Si hay un aldeído presente que se debe oxidar, al mismo tiempo se va a producir como una placa de plata amoníacal por la reducción del complejo de plata amoníacal. Y la plata amoníacal producida en esa reacción va a recubrir la parte interna del recipiente y formar el espejo de plata al alentarla por baño maría durante cinco minutos. Bien, ¿y más? Otra forma de identificar sustancias reductoras. Profesor, encontré una, bueno, no sé, se llama el Minter, que es una tableta en sí y es un método tradicional para el control y monitoreo de pacientes diabéticos. Es como una tableta reactiva de ebullición espontánea que se usa para determinar la cantidad de sustancias reductoras en orina y se da, exponen los resultados de acuerdo a una carta de color. Claro. ¿No es cierto? Puede ser la galactosa o la lactosa que se ha utilizado para este paciente. Pero con las características clínicas que tiene el paciente, en este caso por flatulencia, diarrea, entonces uno sospecha pues que es la lactosa, ¿no? Lo que está siendo o teniendo este poder reductor. Porque no se sabe químicamente a qué producto, muchas sustancias tienen poder reductor, muchos carbohidratos, muchos monosacarios y disacarios. Yo digo, por ejemplo, o los que no tienen poder reductor son la sacarosa y la trialosa. Después todos los disacáridos y monosacarios tienen poder reductor. Entonces puede llevar a confusión. Pero felizmente, como sea, gracias a las características que tiene el paciente, podemos decir que efectivamente se trata de la... ¿Ya? Muy bien. ¿Existe alguna diferencia significativa entre leches infantiles, leches artificiales infantiles? Haga la comparación con una que se expone en nuestro medio. Hay un montón, entonces. ¿Cuál ustedes han averiguado? ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? Yo, profesor. Andrea, Abigail, Geraldine, a ver. La leche que yo comparé fue la NAMPRO con la leche materna. Estaba leyendo y dice que la mayoría de las procesadoras, de las empresas que tratan de hacer leche materna, hacen una base de la leche... Las empresas que quieren hacer leche, la fórmula, tienen una base de la leche materna. Ya que, como se sabe, en la etapa de la ansia, existe diferentes tipos de leche. O sea, no es una fórmula exacta para todo el momento. La primera leche se le llama calostro, donde contiene más proteínas, más grasas, más carbohidratos, más sales, la cual ayuda a que el niño aumente el peso más rápido. También, como nuestro cuerpo, la leche también tiene cambios durante el día. O sea, en la mañana podemos tener más requerimiento de carbohidratos para la energía del niño, en la noche un poco menos. Sí, la leche es algo cambiante y fue algo sorprendente para mí. También mencionaba que al momento que el niño tetaba, la producción de grasa era diferente al inicio, que al final se decía que al final se producía un poco más de grasa que al inicio. Y la cooperación de la tabla sería que la leche materna tiene 700 calorías, la fórmula tiene 670 calorías, la leche materna tiene 10,3 de proteína, la fórmula tiene 14,7, la leche materna tiene 44% de grasa, la fórmula 35, de ahí tienen calcio, potasio, en estas partes la leche de fórmula supera un poco más a la de la madre, pero podemos comparar más en la grasa, que es un poco más en la de la madre que en la fórmula, ya que esta grasa es necesaria para el crecimiento del niño, para su desarrollo. Bien. Bien. Profesor, una de las diferencias que yo encontré es que, bueno, la leche materna es cambiante a lo largo del día, y a lo largo de la fórmula, y que al final de éste tiene mayor contenido de grasa, es cambiante a lo largo de todo, de toda la energía, con mayor contenido en proteína, agua, y sales generales los primeros días, y a medida que va avanzando se va adaptando a las necesidades del niño, a medida que está paciente. También están adaptadas para limitar el estado de expresión de los órganos secretarios, ya que siempre hay un inicio en la mama de la madre, y hay predominancia de las proteínas en la fórmula de la cacerina. También se da la canencia de anticuerpos por parte de las leches artificiales, ya que ninguno de los importantes anticuerpos que contiene la leche materna se va a encontrar o van a ser limitados por las leches de fórmula. Yo he comparado el caso de la leche materna y similar al conforte. En este caso se da una diferencia, bueno, en el caso del calioso con la leche materna, hay una diferencia en el prójimo total, es uno del calioso de 360 por 100 mililitros, y en la leche materna de 171. También hay una diferencia cuando se trata de la leche materna y la leche de fórmula. En cuanto a las leches totales, la que está en la leche materna es de 4.2, y en la leche de fórmula es de 23.8, que es un poco más. Y bueno, algo que quería acortar era que según el centro del INE, hay muestra que hay una disminución en cuanto al hecho de que las madres estén aumentando a sus hijos, ya que en los últimos seis meses se ha reducido en un 4.4%. Es decir, que ya las mujeres no quieren dar de la clase a sus bebés, y al hacer esto están privando de un gran potencial nutricional, el negocio de vida petrófrica. Yeraldín. Sí, profesor. La leche materna se adapta en todo momento al bebé, y aunque la leche de fórmula responde a las necesidades nutricionales del bebé, no contiene los elementos que se pueden encontrar en la leche materna, o los beneficios que le pueda dar, por ejemplo, leche materna, al bebé le da los anticuerpos. En el caso de la leche que comparé estaba elaborada de leche de vaca desnatada y procesada, con emulsionantes, estabilizadores, para que ayuden a mezclar los aceites y el agua, preparar la toma. Pero muchos científicos han demostrado que hay más de mil proteínas en la leche materna, y las empresas que generan la leche de fórmula intentan aumentar solo una de ellas. Por eso, copiar un par de proteínas no va a proporcionarle una leche materna real al bebé. ¿Quién más, por favor? Yo, profesor. Yo, profesor. Sí, Lolenia. Ya, agregando a lo que dijeron, se podría decir que la leche materna también contiene bacterias beneficiosas que protegen al sistema digestivo del bebé, lo cual es que la leche artificial no las contiene. También contiene ácidos grasos de cadena larga que contribuyen al desarrollo del cerebro. El sistema nervioso y a los ojos del bebé. También enzimas que ayudan al sistema digestivo inmunitario. Anticuerpos y hormonas que fomentan el establecimiento de vínculos y que regulan el apetito. En sí, la leche materna es mucho más completa que una leche artificial y nunca en la vida se va a llegar a comparar, ¿no? Por más que tenga ciertas cosas o que nos ofrezcan todas las proteínas que dicen y nada, pero es necesario y esencial que el niño consuma leche materna como prioridad. Llenia. Bueno, diferenciando es de que la leche materna, a comparación de la fórmula, esta brinda anticuerpos y, bueno, ayuda a disminuir de esa manera la incidencia de muchos trastornos, ya sea, por ejemplo, infecciones, meningitis, infecciones de oído, diarreas, y también disminuyen la proliferación de microorganismos nocivos como bacterias y virus. Aparte de la carencia de anticuerpos, también la fórmula puede producir gases y estreñimiento en bebés. Y sobre todo en los que son prematuros, ellos son los que necesitan más leche materna que la fórmula. Bien, ¿qué más? ¿Algún aporte más? Profesor, la leche en sí. Leche, Atacua. Ya, la leche que yo compraré fue la Enfamil, que contiene lactosa, leche descremada, aceite de palma, aceite de coco, aceite de soya y otros aceites más. Bien, mientras que la leche materna ofrece anticuerpos y las hormonas que fomenta ayuda a regular el apetito. También tiene glóbulos blancos que ayudan a luchar contra las infecciones. Tiene enzimas que ayudan a sus sistemas digestivos e inmunitarios y la leche materna se adapta según cómo se encuentra el bebé. Por ejemplo, si el bebé se pone enfermo, el cuerpo produce más glóbulos blancos y anticuerpos que se transportan mediante la leche y ayuda a combatir infecciones. Bien, ¿quién más, por favor? A ver, profesor, yo. Adelante. La leche materna es una leche que quiere mucho mejor y que contiene bacterias probióticas. La microbiota intestinal materna está muy ligada a la composición de la microbiota de la propia leche materna, por lo que los niños alimentados con leche materna tendrán una microbiota más sana. Aparte de eso, que ninguno de los anticuerpos que contiene la leche materna se encuentra en la leche artificial, lo que significa que esta no proporciona al bebé la protección añadida contra las infecciones y las enfermedades que proporciona la leche materna. Los bebés alimentados con leche artificial son más proclives a tener gases y hacer reposiciones duras que los alimentados con leche materna. Muy bien, ¿qué más, por favor? Bueno, de repente, miren, podemos establecer diferencias claras sobre qué hay de diferencia de manera específica entre la leche materna y una leche artificial. Por eso, si no se compare con uno. Y por qué a la leche materna siempre sería considerado, pues, como irreemplazable, ¿no? O sea, salvo situaciones en las cuales, con intolerancia a todo ese tipo hereditario congénito, ya pues ni hablar. El niño no puede. Pero en general, en todos los casos de que sí, la recomendación es que, pues, tome leche materna, ¿no? La leche de la mamá. Y se considera que es irreemplazable. Pero, ¿por qué? ¿Qué componentes de leche materna hacen que sea irreemplazable? Que no están en la leche artificial. Diga. Anticuerpos. ¿Pero qué anticuerpos? O defensas. ¿Qué defensas? ¿O qué más? Tiene la leche materna. Bueno, en general, miren, eso es empresario justamente por lo que dicen, ¿no? Las defensas que proporciona a la madre. En dos proteínas. Una es la inmunoglobulina y la otra es la lactoferrina. Proteínas muy activas que van a ayudar a la defensa. Además, que recién nacido puede absorber proteínas enteras. Por lo tanto, entonces, estas absorbidas directamente van a conferirle defensa, inmunidad al recién nacido. Y la otra que va a ayudar en el proceso de la digestión es la lipasa. Encima de también que está presente la leche materna. Se expulsa ese estrés, oye, incluso hay dos más, son también que participan en la defensa. Es que la leche materna se considera irreemplazable. Porque produce enzimas activas que pueden ser absorbidas por el recién nacido. Algo que, como se está haciendo ahora por biotecnología en Estados Unidos, están fabricando leche materna y justamente van a incluir quizás estas proteínas y quizás otras que puedan, obviamente, no generar una reacción adversa para recién nacidos. O sea, va a llegar leche materna ahora. En cualquier momento. Con todos los componentes. Obviamente, se lo va a hacer mucho más caro. Pero ya se está diseñando la producción de leche materna. Exactamente igual, quizás hasta mejor ahora. Ya veremos entonces qué pasa con eso. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de intuición de la actitud? Explique la alteración en cada uno de ellos. ¿Qué es eso? María, los ángeles y luego yo, el índice. Yo también. Cielo y línea ya. No. Está primero la intolerancia congénita causada por una mutación en el gen de la lactasa y provoca su actividad mínima o nula y es rara. Los bebés experimentan diarrea desde la primera extensión en la leche materna y dura toda la vida. Luego está la intolerancia primaria o étnica. Es la más frecuente. Se produce una pérdida progresiva de la lactasa, es decir, una pérdida gradual de la capacidad de digerir la leche. No se presenta en niños, sino en adultos. Es frecuente en niños, es frecuente en aquellas personas de origen latino, picano y asiático. Su causa es genética y una vez aparece es progresiva y permanente. La intolerancia secundaria o adquirida es provocada por un daño intestinal temporal que disminuye la actividad de la lactasa. Puede producirse tras un episodio de la gastrointestinal siendo transitoria y recuperándose en unas semanas. Bien, ¿quién más? Yo profesor, los tipos de intolerancia a la lactosa, encontramos la intolerancia primaria. Bueno, la intolerancia congénita es muy rara y poco común. El organismo no produce la enzima en la lactasa por una alteración genética que ocurre desde el nacimiento. También tenemos la intolerancia primaria, que este tipo de intolerancia aparece en varias culturas como la asiática y la africana. Se dice que es una intolerancia introducida por el ambiente, ya que el niño se alimenta en un entorno donde el consumo de productos lácteos no es lo habitual en su dieta. También tenemos la intolerancia secundaria, que también es llamada adquirida, que es reversible y ocurre de manera temporal, ocurre como consecuencia de determinadas enfermedades que afectan el tracto digestivo, como por ejemplo la gastrointestinal, la gastrointestinal, la celiaquía, entre otras. También tenemos la, ah, nada más, profesor. Sexto. Listo, ¿quién más adelante? Ya, entonces tres, la intolerancia congénita. La intolerancia congénita que es causada por una mutación en el gen de la lactasa que provoca una actividad mínima o nula de esta. Esta intolerancia, este tipo de intolerancia es un poco común, muy rara. Los bebés experimentan diarrea desde la primera exposición a la leche materna y dura toda la vida. Desde el principio ya podrían sufrir de desnutrición, desde los primeros días de vida. La otra intolerancia es la primaria o racial. Se produce una pérdida progresiva de la producción de la lactasa. Es una pérdida gradual de la capacidad de digerir la leche. Es por causa, puede ser, generalmente se presenta en las personas de origen africano, asiático, incluso latinos. Las personas con esta intolerancia van notando cómo la ingesta de leche les causa cada vez más síntomas. Una vez que aparece es progresiva y es permanente. Y por último tenemos la intolerancia secundaria o adquirida. Es provocada por un daño intestinal temporal que disminuye la actividad de la lactasa y puede producirse en la infancia tras un episodio de gastroenteritis agudo, siendo transitoria y recuperándose la función en unas semanas. Entre las enfermedades relacionadas con la intolerancia a la lactasa secundaria se encuentran la celiaquía, la proliferación bacteriana y la enfermedad de Crow. Bien, ¿qué más? Profesor, estas serían tres, la intolerancia congénita, primaria y secundaria. La congénita es causada por la mutación en el gen de la lactasa. O sea, hay la carencia de esta enzima. Y bueno, los bebés experimentan diarreas desde la primera exposición a la leche materna y dura toda la vida. En el caso de la intolerancia primaria, esta produce una pérdida progresiva de la producción de la lactasa, es decir, una pérdida gradual de la capacidad de digerir la leche. Esta suele darse a lo largo de la vida en ciertos grupos étnicos y bueno, su causa es genética, progresiva y permanente. La intolerancia secundaria o también llamada adquirida es la provocada por algún daño intestinal temporal que disminuye la actividad de la lactasa y puede producirse en infancia tras un episodio de gastroenteritis agudo, siendo transitoria y recuperándose de la función en unas semanas. O sea, es pasajera solamente. Bien, bien. ¿Quién más, por favor? Próximo. Leonardo Leolation. A ver, son tres. La primera es la hereditaria que es muy poco común, en las que recién nacido presenta la intolerancia desde los primeros días de vida y pues se te suele durar toda la vida. También la actividad baja primaria que suele presentarse gradualmente con los años en la adultez que es frecuente en culturas latinas, asiáticas y africanas. Sé que en la antigüedad estas culturas no tenían mucho contacto con la leche, o sea que la leche no era muy habitual en su dieta. Por eso han desarrollado esto. También la actividad baja secundaria que aparece por infecciones o enfermedades de la mucosa gastrointestinal como la colitis, el sprud en otras. Pero esto es reversible ya que una vez que se soluciona el problema, la infección, se vuelve a restablecer la actividad de la enzima. Profesor. La intolerancia primaria o genética es un desorden genético que previene la producción enzimática de la lactasa. Ese desorden está presente en el nacimiento y su diagnóstico se hace a temprana edad. Se produce una pérdida progresiva de la producción de lactasa y portando una pérdida gradual de la capacidad de digerir la lactosa. La intolerancia secundaria se trata de una deficiencia relativa de lactasa en el intestino debido a patologías o situaciones que resultan en una supresión de sus reservas enzimáticas en el tracto digestivo. Algunas causas podrían ser una infección gastrointestinal o por algunos medicamentos que ha tomado y también podría ser por alguna operación quirúrgica que haya tenido en el intestino delgado. Después está la intolerancia congénita que es rara debido a un déficit conectivo de actividad lactásica. El intestino delgado no produce dicha enzima y se pone de manifiesto en la primera semana de vida. Cursas como una diarrea grave o importantes alteraciones hidroelectrolíticas. Hidroeléctricas casi salen, ¿no? Hidroelectrolíticas. Muy bien, a ver, ¿quién más? Yo, profesor. Y Araldín. Son de tres tipos. La deficiencia congénita de la lactasa. Aquí la lactasa está presente, pero el menor me digo que los adultos con hipolactasa y suele presentarse en las primeras horas de vida para tu esplenomegalia, deshidratación y desnutrición. Además, se cree que es autosómica recesiva. También está la intolerancia variada de la lactosa, que es de tipo adulto, es la más frecuente y se da en adultos con hipolactasa. Esta se da en presencia de tres tipos de enterocitos. También está la deficiencia secundaria de la lactosa, que se produce cuando el intestino delgado disminuye la producción de la lactasa después de una enfermedad, una lesión o una cirugía que afecte. Es esto. Bien, ¿quién más, por favor? Bien, entonces, miren, finalmente nosotros estamos notando que hay variaciones en cuanto a la intolerancia, sobre todo el tipo primario. Y uno a veces se le pregunta, ¿por qué hay tantos tipos, no? La congénica, la primaria, la secundaria, por enfermedades. La primera, el tipo étnico, ¿cómo es que ha evolucionado en el tiempo? Estamos hablando incluso de miles de años, ¿no? De unos 10.000, 20.000 años que de pronto se ha presentado esta intolerancia y que ha ido, pues, avanzando a través de generación en generación y que ahora se manifiestan en nosotros, ¿no? Ciertos tipos de razas. Ustedes han podido señalar etnias. Entonces, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos esta intolerancia? En, cuando ustedes hagan un curso que se llama Biología Molecular, o que ahora existen, entonces, la influencia que tiene el medio ambiente en lo que es la nutrigenética y la nutrigenómica, entonces, ¿cómo ir evolucionando esto en la alimentación? También hay gente, por ejemplo, que tiene intolerancia a un tipo de proteína que se llama gluten, que está en el trigo y que también se observa que van ahí padeciendo la venida que avanza la edad, ¿no? Eso es de jóvenes, nunca han tenido, de niños, adolescentes, autores tempranos y se va presentando después de los 40, 50, 60 años. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se va presentando esta diversidad de intolerancias, en este caso de la lactosa, en los diferentes tipos de poblaciones? ¿Qué pueden argumentar ahí, por favor, a ver? ¿Cómo podríamos explicar, especular, de pronto? Porque si hay información, creo que Leonardo lo ha hecho por ahí. Dígame, Leonardo. A ver, sería más que todo por... Porque digamos, tomamos como ejemplo una cultura africana, un ennio africano. En África es mayormente selva, por lo tanto que en épocas antiguas por ahí no había vacas, no había esos animales así de ganado, más que nada. Por eso esas personas se alimentaban más que nada de animales salvajes. Y si tomaban leche, es como la leche materna, ¿no? Solo tomaban cuando eran niños y nada más. Por eso es que cuando eran adultos iban creciendo, a través de generaciones, no iban necesitando la actividad de esta encima porque no tomaban leche y por lo tanto no consumían lactosa. Por lo tanto iba decreciendo la actividad. Y recién hace unos cuantos años, digamos 200, 300 años, que se inició la industrialización, la globalización, recién se empezaron a vender productos lácteos en todo el mundo, se empezaba a domesticar ganado en varios lugares y ahí surgió recién la necesidad de volver a tener extensiva, ¿no? Porque ya se estaba consumiendo leche, pero la diferencia es que, digamos, esto de la industrialización, la vuelta al consumo de leche será 200, 100 años. En cambio, estas sociedades han vivido sin este tipo de consumo de leche durante miles de años. por eso todavía no es que, por eso todavía hay prevalencia de esta tolerancia a la lactosa en la adultez, más que nada. Andrea. Como mencionó mi compañera, yo creo que nosotros, según fuimos evolucionando y según vivíamos en diferentes partes del mundo, diferentes sitios gráficos, ya según el tipo de alimentación o la accesibilidad que tenemos a diferentes tipos de alimentos, fue modificado en la genética. Así como se habló un momento de las sociedades que vivían al lado de los ríos o de mares, tenían más capacidad intelectual debido a los ácidos grasos que los pescados contenían. Yo creo que es algo parecido con la leche. Sociedades que tenían acceso a tomar leche frecuentemente han podido desarrollar este enzima con facilidad han podido adaptar su cuerpo a eso. A diferencia, por ejemplo, como mencionó mi compañero, por ejemplo, en el África es muy difícil que las personas puedan adquirir la leche fácilmente o adquirirla todos los días. Y por ello se puede decir que, ¿cómo se sabe? Consumir algo en pocas cantidades y así no rutinariamente, altera nuestro organismo. Por ejemplo, si nosotros dejamos de comer un año, no sé, carne de cerdo o diferentes cosas, nuestro organismo ya no es lo mismo cuando consumía rutinariamente o moderadamente, se puede decir. O sea, nuestro organismo se adapta a lo que nosotros le brindamos y según eso, por eso considero que existe una diferencia racial en ello. Yo creo que por la deficiencia de la accesibilidad de la leche, su organismo de esas sociedades, comunidades, se adoptó a que la lactosa no se produzca de una manera adecuada debido a que no había un consumo de leche, no había lactosa que el horrorismo necesitara destruir. ¿Alguien más, por favor? Profesor, creo que también incluye el hecho de que tengamos otras enfermedades. Por ejemplo, se mencionó en la intolerancia de la lactosa que si habíamos tenido uno con los otros intestinos, si teníamos enfermedades y otras o habíamos tenido previamente un cuadro como el paciente del caso clínico de la salud. Eso también, independientemente del hecho genético de modulación que hayamos tenido previamente para tener o no la presencia de esa enzima, también influye la enfermedad que tengamos que afecte la nutrición al grado y que de cierta manera impida la producción de la enzima para poder sintetizar las en el caso del gluten o de la lactosa. ¿Alguien? ¿Alguien más? Tielo, tiene usted su aporte. Yo pienso lo mismo que se da porque antiguamente como dicen tal vez no teníamos la accesibilidad a la lactosa en este caso de los productos lácteos se podría decir. Entonces, los humanos se alimentaban principalmente de llevas y eso. Como dice también que de origen asiático creo que los de origen las personas que son de origen asiático son más consumidores de vegetales o de verduras y creo que interducen pocas veces el consumo de productos lácteos en su alimentación. Entonces, esto se podría decir como se dice la intolerancia primaria o racial es a causa genética, ¿no? Entonces, se permanece y permanece. Entonces, como antes no había el consumo periódico de estos productos entonces ha quedado ya esto para las otras generaciones y así. Muy bien. Entonces, miren, ¿por qué saltamos esta pregunta? Era pues quizás para remontar un poco en su historia, ¿verdad? En el caso de los incas todos nosotros creo que nos consideramos que hemos heredado muchos, muchos de nuestro imperio incaico. Entre las culturas y entre con la influencia de la invasión española hace más de 500 años, ¿no? Entonces, nuestros antepasados consumían leche, los incas consumían leche, ¿qué saben de eso? ¿Cuál es la influencia? Entonces, ¿por qué le estamos haciendo esta pregunta? Porque es muy bueno de pronto a veces recordar un poquito de historia porque eso lo hacemos en el colegio para ver la influencia que tienen estos cursos en nosotros o tratar de recordar que a veces se hacen los cursos y no sabemos si vamos a utilizar en el futuro y sin embargo todo eso se utiliza. Miren, recuerden ustedes que en la historia de Perú el ganado vacuno ha sido traído por los españoles más de 1520 en 1521 nuestros incas no tenían vacas viene de Europa del Asia bueno ha habido algunos escritos que señalaban que de pronto los incas aparentemente consumían leche de llama ¿no? pero ha sido descartado por unos historiadores que dicen que no pues no no ha sido así entonces falta ahí de repente buscar evidencia que sí nuestros antepasados que son los incas han consumido han consumido leche de todas maneras pues tenemos genes tanto en los incas probablemente algunos de ustedes algunos de nosotros influencia de genes de repente españoles italianos alemanes que depende mucho miren de nuestras de nuestras características morfológicas o que no estén escuchando ahora sino que más bien hemos tenido influencia entonces de el cruce de muchas razas que han llegado que han llegado al Perú pero que tenemos bastante influencia sobre todo en nuestros antepasados que no tomaban leche ¿verdad? y eso ha hecho entonces que nosotros padezcamos de esta intolerancia en un alto porcentaje sobre todo en el tipo primario la étnica que se manifiesta en la edad adulta después de los 25 30 40 entonces hay un término miren que ustedes van a hacer en biología molecular que se llama epigenética epi es enzima genética viene del gen o el genoma o sea algo que está influyendo en nuestro genoma porque todos tenemos el gen para las casas ¿no es cierto? entonces la pregunta es ¿por qué se ha alterado? ¿por qué hay deficiencia con gente? no hay no se expresa nada y en otros casos miren como en nuestro caso se ha expresado pero solo en la niñez o cuando está presente la leche después ya no hay entonces está sucediendo mucha influencia como lo han señalado ustedes de que el no consumo de leche por miles de años en realidad estamos hablando de 10, 20 años en nuestras generaciones pasadas que no han consumido leche ha hecho que la lactasa se convierta en una enzima de tipo facultad solamente está espesada cuando tomamos leche y lo hacemos esto en el nacimiento y en la niñez y hasta la adolescencia después desaparece así digamos hemos adaptado a nuestra expresión de lactasa eso es lo que se llama epigenética la influencia que tiene el medio ambiente en la expresión de gente en este caso de lactasa que no hemos consumido entonces nuestros antepasados no han consumido leche y por eso nuestra enzima como que quiere tender a desamanecer y entonces nuestra pregunta es ahora si continuamos con este hábito de no consumir leche o mejor no consumir lactosa ¿estamos haciendo eso ahora? sí, ¿verdad? porque miren los productos que se producen a base de leche a todos les quitan lactosa o sea la tendencia que hay entonces a nivel mundial es que la la enzima desaparezca porque hemos diseñado por procesos biotecnológicos a que no esté la lactosa epigenéticamente hablando que la influencia la tendencia es de que la enzima ya no se exprese porque estamos nosotros adaptando nuestro organismo a comer entonces productos que no contienen que no contienen lactosa esto lo van a ver en nuestro curso de biología molecular cuando revisen lo que se llama epigenética la influencia que tiene el medio ambiente en la expresión de genes y así lo podemos aplicar para todo miren no solamente por consumo de leche o que contiene lactosa sino una gran cantidad de productos alimenticios que hemos dejado y estamos dejando de consumir por hábitos que se han generado en los años cuánto tiempo cuánto tiempo tiene este consumo por ejemplo que decíamos en la mañana de fructosa cuando se ha empezado en la década del 60 eso ya comenzó a fabricarse recién la fructosa de repente sus abuelos sus papás que han nacido por ahí no había en Estados Unidos recién se inició en el 70 ya comenzó a promoverse más uso en el 80 90 ya estaba en un 50% y en el 2000 ya pues casi 100% ahorita estamos más del 1000% de uso porque tenemos productos una gran cantidad de productos como ustedes ya saben entonces como que utilizan como el corante o endulzante a la fructosa todo lo que son bebidas gaseosas ¿verdad? tortas chocolates eso no había miren hace 50 años no 60 años no había nada hace 100 años menos o sea las poblaciones de hace más de 80 años no conocían qué cosa era la fruta salvo pues en la fruta ¿no? si comparamos con lo que hay por ejemplo con una botella de gaseosa de medio litro personal que le dicen ahora con lo que comemos en la fruta pues en la fruta no hay absolutamente nada comparado porque más o menos miren una botella de gaseosa de medio litro debe tener unas 12 cucharadas de fructosa y ustedes consumen una fruta no tiene pues eso tendrá media cucharada entonces pueden comer dos kilos de naranja recién van a quizás hasta más a hacer pues un vaso de gaseosas es demasiado demasiado el contenido de fructosa que tiene la bebida gaseosa un solo vaso si usted come un par de frutas nada no llega ni siquiera al 5% cuando consume una bebida gaseosa y eso que va a determinar entonces hemos dicho miren en el ejemplo que me hice en la mañana ya se sabe ya por diversos estudios que esa es la principal causa de obesidad en realidad metabólica diabetes infarto miocardio enfermedades cerebrovasculares hipertensión cáncer entonces miren ese añadido que se ha hecho a partir del año 70 al diseño de jarabe de fructosa jarabe de maíz alto en fructosa va a influir y está influyendo ya ya tiene una data más o menos de 50 años de uso en los últimos 20 años de dos generaciones digamos 40 años un uso masivo quien no consume bebidas gaseosas en gran cantidad poca gente que va a determinar eso en el futuro esta es la influencia que hemos generado en el medio ambiente entonces tenemos que ir pensando en ello porque ustedes futuros nutricionistas tienen que resolver ese problema y no va a seguir en avance se va a seguir consumiendo y vamos a seguir aumentando un montón de enfermedades que ya se han convertido en un problema de salud pública que es la obesidad ¿no? que antiguamente no era era bonito tener un obeso ahora es considerado una obesidad perdón es una enfermedad la obesidad es una enfermedad pronto el sobrepeso también va a ser una enfermedad porque obesidad es falta de riesgo para muchas enfermedades en mis épocas de niños miren ver un gordito que era poco probable era gracioso realmente ¿no? alegría ¿no? pero ahora no es sinónimo de enfermedad de muchas enfermedades entonces eso es la influencia del medio ambiente que se llama epigenia y así podemos diseñar otros ejemplos miren de hábitos que hemos ido generando producto de la biotecnología que se han vuelto costumbres y eso está relacionado ahora al sedentarismo todo el mundo quiere tener carro todo el mundo tiene carro no es malo tener carro ¿cuál es lo malo? nosotros queremos ir a la tienda con el carro nadie quiere caminar ahora en la pandemia obligados los jóvenes como ustedes no ustedes sino como ustedes muchos están felices de estar en casa ahí muy pocos tienen bueno la ansiedad de querer salir a hacer un poco de deporte actividad física ¿no es cierto? pero cuando hablan de jóvenes que están ansiosos por salir no están ansiosos por salir a hacer actividad física o sea para que se muevan sino para ir a conversar con los amigos para ir a otra tipo de actividades que ya conocemos que ya se ven claramente todos los meses pero lo ideal sería que este joven esté ansioso porque quiere ir a caminar a hacer un poco de deporte ahora miren ya no la libertad yo pensé que iba a ser pues las canchas llenas de jóvenes corriendo haciendo actividad y ya no es igualito que antes ¿dónde está entonces la ansiedad que tenían ante los jóvenes de querer salir siquiera para hacer un poco de movimiento como se llama ni siquiera actividad física ¿no? un poco de movimiento porque ahora se habla de movimiento ya no se habla de actividad física porque cuando a un joven o a la mayoría de la población se le dice vas a hacer actividad física es traumático también no les gusta no quieren caminar la gente no quiere caminar no quiere realizar actividad física y eso también miren es epigenética que está influyendo en nuestro genoma porque en la antigüedad a lo de medio de mi niñez donde había carro no había ni combis no había no había había unos grandes que solo se utilizaban para ir a la centro de la ciudad después miren para ir al mercado todo era caminar cinco seis ocho cuadras veinte cuadras caminamos normal y ahora para ir cinco cuadras por eso existen también las combis porque nos hemos acostumbrado primero nos hemos habitado y ahora nos hemos acostumbrado ahora en las combis todo el mundo está triste si alguien vive cerca en la universidad ocho cuadras no tiene no hay combis no yo no voy incluso a veces cuando viven a dos cuadras tiene que ir en carro eso también es una influencia del medio ambiente el medio ambiente apropicia el sedentarismo no la gente no se quiere mover si bien es cierto ahora tenemos eso por la pandemia pero por favor tenemos que caminar tenemos que movernos tienen que moverse chicos por eso es decir entonces si mamá dice voy a comprar papas mamá yo voy corriendo trotando con su mascarilla porque si no miren estamos nosotros provocándonos la enfermedad nosotros decimos eso miren nosotros nos provocamos la enfermedad la obesidad nosotros nos provocamos hay genes siempre han habido los genes porque no genéticamente vamos a ser gordos obesos en latino si pues pero todavía hemos tenido los genes pero no había antes así no no se comía mucho se comía lo necesario sobre todo se caminaba se hacía actividad física no era necesario tener gimnasios miren no había gimnasios en Arequipa pero la gente no era obesa ahora hay un montón de gimnasios y más obesos entonces estamos yendo por mal camino a nivel de sociedad si bien la metodología nos está proporcionando productos ¿no es cierto? para poder nosotros ser obesos pero creo que nosotros tenemos que poner nuestra parte para evitar generar estos malos hábitos ¿no? de comer mucho comer productos que nos van a causar daño provocándose el sedentarismo no queremos movernos entonces eso es lo que se llama epigenética y falta hacer un análisis más profundo en ese sentido para que nosotros podamos descartar y ahí va a ser su labor muy importante como futuros nutricionistas y por eso entonces vamos nosotros ahora aparte